Amigos, hoy vamos a probar con Game Warning Y este juego consiste en grabar anomalías y cosas terroríficas Para subirla a nuestro canal de YouTube Siendo una especie de astronauta Y la verdad que asusta bastante y da mucha gracia ¡Es una chatira con patas! Así que si este tipo de video te gusta No olvides suscribirte Y ahora sí que sí amigos, vamos con el video Y gracias a Sebas por estar apoyando al canal siendo miembro Vale, va a empezar ya Ya sabes la estrategia, ¿no? Así funciona Scaritube ¡Grabas o grabas! ¡Este es el reto yaca! ¡El reto yaca! ¡Acción! ¡Hostia, me caí! ¡Y ahí se sal de ahí! Hoy estamos en un nuevo video Y estos son los 7 casos antiguos De casas antiguas Y desastres naturales Y fantasmas Más tenebrosos Más fantasmas Número 7 La casa abandonada ¡Tuing! ¡Tuing! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estos son... ¡Oh, oh! ¡Oh! Cámara primero, te alumbramos Detrás de cámara Estamos en un espacio urbano, amigo Aquí, aquí, aquí Aquí dijeron que encuentra personas atropelladas Aquí lo veremos todos Síganos Miren En esta entrada Justo aquí Fue que se le cayó esto ¡Tuing! Es una... Es una rueda del coche ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ese estúpido! ¿Qué tanto? ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es seguro? ¡Tres, estoy acá! ¡Hostia! ¡Se cae! ¡Le pasé! ¡Le pasé! ¡Se pasó de largo! ¡Se pasó de largo el chile! ¡Qué padre! ¡Chile, está bien! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Se puede jetar! A ver, a ver qué hay aquí ¡Vamos! ¡Retoyaca! ¡Oye, también! ¡Carógrafo! ¡Vaya enfrente! ¡Y cámara, dale! Tiro la cámara, tiro la cámara Gente, soy nuevo cámara ¡Cuidado, allá atrás! ¡Hay otra muestra! ¡Hay otra muestra! ¡Me quedé sin pila! ¡Hay algo ahí! ¡Hola, ¿qué es eso? ¿Qué te estoy diciendo? Lo grabo, lo grabo ¡Escuchame, chupa, pedo! ¡Hola, hola! ¿Qué es eso? ¡Hola, hola! ¡Es una chatira con patas! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estoy capturando todo! ¡Vamos, dale! ¡Hay que grabar contenido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, lo guapo! ¡Ah! ¡Me pido, tú te llevas! ¡Una coñita, gente! ¿La grabaste? La grabé, la grabé, la grabé ¡Eso es para YouTube, eh! ¡Eso es para YouTube! Esto no da visita, eso no da visita ¿Saben volver? ¿Y cómo subimos esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué es eso! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡La de izquierda, a la derecha! Dios mío, gente, creo que nos hemos perdido ¡Eh, tenemos oxígeno! Tenemos que irnos, gente, vamos a morir ¡Gente, gente, gente! ¡Me queda poco oxígeno! ¡Nos queda poco oxígeno! ¡Tenemos que salir! Vale, yo me acuerdo cómo volver Easy peasy ¡Salida, salida, salida, salida! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡What the hell, Dios, qué susto! ¡Dios, qué susto, man! ¡Qué rayos de por favor! ¡Me muero, me muero! ¡Corre, corre, por favor! ¡Corre, corre, por favor! ¡Corre, por favor, Dios! ¡La roya gigante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya está, ya lo ya está de ellos! ¡Mira, me falta la cámara! ¡Estás sufriendo! ¡Se van a morir! Creo que voy a ir a ver, ¿vale? ¡Mira, consíguelo, no tienes casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Corre, corre! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Corre, man! ¡Gerren! ¡Uf! ¡Al botón! ¡Uf, qué experiencia más terrible! ¡Hay que subir el vídeo, gente! ¡Hay que subir el vídeo! ¡Hala, mira a la gente comentando! ¡A ver! ¡Le gustó a la gente! ¡Mira, chile, que tienes un buen álbum! ¡Adiós, chile, que tienes un buen álbum! ¡Qué bueno! ¡Mira cómo sube, mira cómo sube! ¡Mira cómo sube, mira cómo sube! ¡Uy, estamos en un nuevo vídeo! ¡Estos son los siete casos antiguos de casas antiguas y desastres naturales y fantasmas! ¡Más fantasmas! ¡Fantamones! Número 7 La casa abandonada Aquí dijeron que 50 personas atropelladas Aquí lo veremos todo ¡Qué hace, qué hace, tonto! ¡Es de bollana! ¡Se cayó en cámara, tú! ¡Increíble! 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 ¡Tenemos talento, tenemos talento! ¿Estás grabando, estás grabando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Salta, no tengas miedo! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, ya, güey! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Oh, no, no, no! ¡Corran, corran! ¡Grábalo, graba! ¡Grábalo, graba! ¡Corran! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Mi trayeta! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Gente! ¡Doy la vida por la toma, miren! ¡Esto es una criatura completamente desconocida, alienígena! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Yo te cubro, cámara! ¡Vamos a entregar el vídeo! ¡Hay que entregar el vídeo! Hay que dejarlos aquí y ya está. No pasa nada. Hay que triunfar. ¿Habéis dejado el denado? ¡No, no, no! ¡Hemos perdido a Yago! ¡Habéis perdido a Yago! ¡Diablo! Nos está tirando balas, esas cosas. ¿Cómo íbamos a tirar? ¿Has grabado todo? Todo grabado, todo. Vale, hay que buscar a Yago. Yago estaba por aquí. ¡Yago! ¡Ojo! ¡Oh, cuidado! ¡Estoy atrasado! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hay que salvar el contenido! ¡Hay que salvar el contenido! Chile, si me muero, coge la cámara y llévala, ¿vale? Dios, Dios, hay que salvar el contenido. Hay que salvar el contenido. Chile, distráelo y me llevo la cámara. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A tu izquierda, Chile! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Aquí, aquí, ven! ¡Diablo, Jesús! ¡Casi me caigo de la silla y todo! ¡Corre! ¡A la nave! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube y llamo de una vez! ¡Cierra! ¡Vamos a la nave! ¡Diablo, Jesús murió! ¡Diablo, qué susto! ¡Pactura al hospital! ¡Pactura al hospital! Hay que ver esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no te tires! ¡No! ¡Allá viene! ¡No! ¡Diablo! ¡Qué es eso, qué es eso! ¡No, no! ¡Corran! ¡Qué viene ahí, qué viene ahí! ¡Qué es eso, por Dios! ¡Diablo, Dios mío! ¡Esto es una criatura! ¡Completamente de una ciudad alienígena! ¡Ahí está, entre sí! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Corre por su vida, gente! ¡Corre por su vida! ¡Rápido! ¡Ya nos subimos espectadores! ¡Acción! ¡Acción! ¡Toma uno! ¡Acción! ¡Hoy vamos a irnos a investigar la casa abandonada donde anteriormente murieron 25.000 personas! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Uy, hay algo fuera! Yo a nadie, ¿eh? Yo a nadie. ¿Escucharon eso? Hay algo fuera. Sí. Hay algo fuera, men. ¡Graba, graba, graba! ¡No! ¡Guero, guero, guero! ¡Guero, guero! ¡No, se metió, se metió! ¡Vámonos! 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 ¡Grabá, graba, graba! ¡Grabá, graba, graba! ¡O se está comiendo cámara! ¿Qué es eso? Hay algo a la derecha, una hormiga gigante, una araña ahí. Cuidado. ¿Dónde? ¡Una, es una araña! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Grábalo, grábalo! ¡Me estoy muriendo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo grabo, lo grabo, lo grabo! ¡Mira! ¡Uy, ahí viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corranos! ¡Yo estoy bien, yo estoy bien! ¡Correr, correr! ¡Ay, lo tengo aquí! ¡Oh, Dios mío! Se han perdido todo, sí, estoy solo ahora. ¿Por dónde puedo volver? ¿Por dónde puedo volver, man? Amigos, no me puede cansar el fantasma. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gente, Piteco murió, gente. Piteco murió. ¡Vámonos, vámonos! Ahí luego dicen que la vida de youtuber no es dura. ¡Diablo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Un compañero caído, gente! ¡Dejen like, inscríbanse! ¡Y ganamos! ¡Y ganamos, gente, sobre todo por nuestro compañero caído! ¡Me pongo a grabar, me pongo a grabar, eh! ¡Corre, corre, Chile! Lo grabo desde aquí, lo grabo desde aquí. ¡Pringado, pringado! Amigos, ¿no me puede cansar el fantasma? ¡Hola, mira cuántas visitas! ¡Hola! ¡Mira, lo conseguimos! ¡Vamos, vamos! Yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Dónde está? ¡Muy bien! Ahora ya somos. Dime lo que opinas. ¡Perfecto! Dime lo que opinas. ¡Muy bien! ¿Usted dígame lo que opina? ¡Me parece muy bien! Pues vamos. ¿Qué opina, qué opina, perdón? ¡No! ¡Asqueroso! Aquí, alumbren, por favor, luces. Y micros, por favor. Ahí va. ¡Una, dos, tres! Gente, hemos venido a este sitio donde han desaparecido 50 personas ayer. Así que vamos a ver si nosotros no desaparecemos. ¡Let's go! Suscríbanse, den like. Estamos con Chile. Y eso. Y donen, donen dinero. Donen, donen, donen. Miembros, todo lo que sea. A ver. A ver, hay que ir con cuidado, eh. Vamos muy rápido. ¿Qué es lo que le gusta al público? ¿Qué hay ahí? ¿Alumbra arriba? ¿Qué hay ahí? ¡Sunturro! ¡Sunturro! ¡Reportero, reporto! ¡Ay, el fantasma! ¡Corran! ¡Ayuda! ¡Corran! ¡Corran! ¡Grabame, grabame! Voy a entrevistarlo, grabame. Hola, señor. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Allí va el fantasma! ¡Allí va el fantasma! ¡Allí va el fantasma! ¡Allí va el agente! ¡100% un regalo, Frank! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Nuestra compañera ha vuelto! ¡No! ¡No! ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡Con pasión, no? ¡Quién, enfrente, enfrente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Gente, qué es eso! ¡Ayuda! Jason murió, se llevó a la cámara. ¿Dónde está? ¿Se la llevaron? ¡Muere! ¡Vení, vámonos! Jason, Jason. ¡Vení la luz! Jason. ¿Dónde estás? Oye, escúchese, ¿qué se me ha llamado? No sé por qué. Sí, vente, vente, vente. ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde estás? ¡Aquí, quí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira para detrás! ¡Mira para detrás! ¡Murió! ¡Correr! ¡Correr! ¡Por eso te decía que mirases detrás! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo quedó mi muerte actual? ¡Muerta actual buena! ¡Vamos! ¡Curre! ¡Curre! ¡Han desaparecido 50 personas ayer! Así que vamos a ver si nosotros no desaparecemos. ¡Let's go! Suscríbanse, den like. ¡Ay! ¡El fantasma! ¡Corre! 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 ¡Grabá! ¡Grabá el! ¡Voy a entrevistarlo a grabarme! ¡Corre! 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 ¡Allá va el fantasma! ¡Allá va el fantasma! ¡El fantasma! ¡Al la gente! 100% real o fake ¡Nooo! ¡Nooo! Mirad cuántas visitas ¡Olo, olo, olo! ¡Catorce! ¡Catorce, quince, mil! ¡A la muerte, Diego! Pues bueno, gente, no pasa nada, vamos a seguir grabando ¿Cómo? ¡Ay, otra vez, otra vez! ¡Corre! ¡Ay, qué es eso! ¡Gente, qué es eso! ¡Ayuda! ¡Gente, me llevo el fantasma! No sé dónde estoy, me llevo el fantasma ¡Seso, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Córrelo! ¡Córre, Tiago, córre! Mira por atrás, por favor Mira para detrás, mira detrás, mira detrás ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Amigos, por favor, necesitamos que miren este vídeo Se suscriban y donen, porque si no, nos echan de casa Por favor, haremos nuestro mejor esfuerzo Vámonos, gente, vámonos ¡Vámonos! ¡Cuándo te he hecho la batería, eh! ¡Pero dale! ¡Cuidado, cuidado! No tengo ni linterna ni nada No tengo todas las linternas Las he perdido, todo No tengo nada No, no, no El Yago es el único con linterna, eh Aquí, aquí, aquí el Yago Yo llevo linterna, yo llevo linterna Por favor, solo datos paranormales, ¿ok? Tenemos que pagar Solamente con estos 48 de batería Que la tiene la caracucha Allá abajo Se cayó, se cayó Espera, espera, tengo que ir abajo Ven, ven, graba, graba, graba Si quiere, graba una escena como me ataca, ¿ok? Oh, no Gente, gente, no No puede ser No puede ser Me está atacando Amigos, amigos, ¿dónde están? Tengo miedo ¿Esta es el olor de la nave, puede ser? Oh, estoy en la nave, men ¡Ey! 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 ¿Estás solo? No sé Se perdieron todos Dispararon y... ¿Hay batería? Uno, uno, uno A ver, a ver, pon algo ¡Gente! Gente, se han perdido todos Se han perdido todos ¡Ah, esta torreta, tierra, tierra! ¡Cierra, tierra! ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a esperar un poco y los abandonamos, ¿vale? Esperamos un poco y los abandonamos Bro Jason, tú tienes el poder de la cámara, ¿vale? O me la guí No, que tienes la cámara Perdemos esto Y lo jodemos Hoy no le dio el botón él Había que hacerlo, Jason Había que hacerlo Estaban muertos, ¿ves? Estaban muertos Estaban muertos, estaban muertos Yo tampoco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Estaban muertos! Let's go, let's go, vamos A ver Gente Siéntense, por favor Siéntense Siéntense Este video nos tiene que sacar de la pobreza Y darnos Este equipo Puede ser nuestro último video juntos Porque si no, nos echan de casa Y nos mandan a cada uno de nuestro planeta, ¿ok? Así que Ha sido un placer Tomar con ustedes Vamos a ello Tengo confianza, ¿eh? Hay confianza ¡Jajaja! Estoy en la cima del mundo No, espera, espera Esto es perfecto ¡Diablo! Voy a documentar el mayor backflick de la historia Creo que esto está bien, ¿eh? ¡Hallamos! ¡Jajaja! ¡Oh, my! ¡Jajaja! ¿Qué haces? ¡Jajaja! Grababa un backflick Pero no me salió Ya, espera, espera, espera ¡Jajaja! No, ¿qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por favor, necesitamos que miren este video Y se suscriban y donen Porque si no, nos echan de casa Por favor, haremos nuestro mejor esfuerzo Vámonos, gente Vámonos ¡Apoyen! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso lo que hay ahí? ¡Allá va! ¡Allá va! ¿Te la escuchas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Bacflip! ¡Ah! ¡Ah, gente! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡No, qué hiciste! ¡Lo dejó! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Corren! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Corren! ¡Corren! ¡La salida! ¡La salida! ¡No sé si estén vivos mis compañeros! ¡Viva! ¡Vamoo! ¡Lo conseguimos! ¡Vamoo! 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 ¡Gente, gente, gente! ¡Gente! ¡Les gustó mi... ¡Bad! ¡Bad! ¡Bad trabajo equipo! ¡Hora de dormir!